hola hola amigos de youtube hoy vamos a jugar una partida en clasificatoria en solo bueno antes de comenzar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y le des un like por favor y comenta en la caja de comentarios por favor y quiero que ustedes comenten en la caja que vídeos quieren que suba para otras promociones de canales bueno comencemos con el puto vídeo bueno amigos voy a entrar en esta casa porque me está siguiendo uno vi que me siguió uno detrás de mí y bueno vamos a intentar hacer muchas que no vamos a buscar más armas hay hijo de la chica me espanto ese hijo de puta me espanto ese sonido del arma vamos a buscarlo al hijo de puta lo mejor no porque nos va a chingar y va a ser peor vamos a buscar más armas que pedo amigos vieron eso what the fuck este güey era hacker o que ver de puta de puta bueno bueno amigos no importa oh si importa amigos porque me van a bajar de punto nooo menos cuadra veintidós bueno vamos a no importa vamos a a jugar otra partida en clasificatoria pero vieron eso amigos eso eso es hacker amigos osea no se vale aquí en este juego hay puro pro no hay hackers bueno y ese hijo de puta me mato pero no se como bueno vamos a repartir la partida a ver si no perdemos puntos y bueno voy a adelantar el video y bueno amigos ya estamos aquí nuevamente en otra partida a ver si no nos joden bueno a ver ahhh allá van cayendo unos 4 o 5 no no le importa pero vamos a querer aquí en milk aquí en milk y vamos a recoger loot antes de que nos chinguen allá va a caer uno hijo de puta me gano el arma que yo iba a recoger y bueno aquella otra no 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 hay que preocuparse amigos ah no se porque se paro el hijo de puta ahi esta ah casi le doy bueno si le di pero no lo mate osea matarlo ahi esta muere muere hijo de puta que pido eso es hacker le saque mucho daño y no lo mate amigos what the fuck donde anda ahi anda amigos ohhh nos queria trollear y es el hijo de puta pero bueno lo hemos matado amigos casco nivel 1 bueno aqui hay otro me acaban de marcar el puta mapa ahi esta ahi anda amigos ahi anda nos va a matar amigos no quiero bueno he sacado un buen de daño bueno no por favor si es que ya ya nos gusta amigos ya acabo de perder una partida y bueno nunca se quedan quietos amigos porque eso es para pendejos bueno siempre muévanse cuando esten aqui looteando algo de un muerto y bueno ay hijo de puta no se porque siempre a mi ahi esta vamos 3 kills amigos vamos bien vamos bien vamos bien osea quiere curarnos vamos a recoger el loot amigos siempre cuando encuentren estos tanques estos tanques no crean que son buenos explotan miren siempre explotenlos porque si te quedas en uno de ellos pues pues ya vale este ver bueno osea aqui a recoger loot ay wey tiene mucho muchos botiquines bueno vamos a a encontrar mas enemigos a buscarlos vamos vamos hay otros botiquines estoy viendo aqui mis propios ojos ah me estan disparando amigos miren como estan viendo aqui me iba a disparar el hijo de puta bueno esta atras de mi hijo de puta porque te vas para allá que pedo esta por allá amigos ah y esta no 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 nos va a matar no quiero eso me largo a la chingada amigos tengo miedo tengo miedo porque el hijo de puta me esta siguiendo tengo miedo de perder esta partida vamos aqui a esperarlo ay wey escucharon esta buscando ahi esta ahi anda ahi anda ahi anda ahi anda pero no creo bueno me voy a bajar le voy a dar unos buenos balazos ahi anda ahi anda oh le acabo de dar un headshot amigos vamos 4 kills vamos bien amigos vamos a lootearle al hijo de puta bueno oh si tiene mucho muchas balas AR bueno nos vamos a curar porque obviamente nos saca mucho daño y pues ni modo que me queda asi vamos a buscar mas enemigos pero adelantare el video para que no se haga mas largo bueno amigos ya estamos nuevamente y como estan viendo aqui me mate a un hijo de puta pero nunca se queden aqui quietos porque ya me van a matar amigos hijo de puta no 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 por favor no me acaba de matar no iba por mi loto no maldito seas maldito pudre y bueno ah bueno acabado el video de hoy y bueno antes de de irme quiero que se suscriban a este canal y bueno esta es mi verdadera voz pero pero si quieren en mis videos hago esta voz que esta muy chistosa hola hijos de puta hola 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 year 14 se llama ay hijo de puta pero me acaba de matar no importa bueno amigos hasta aqui ha acabado el video y bueno suscribanse denle like y adios si